Muy buenas tardes, bienvenidos todos a América Noticias, les saludamos Juan Manuel Cao y Josie Galindo. Que bien, me alegra que te presentaras por ambos, varios paquetes explosivos, no es de risa, fueron enviados hoy a las oficinas de eminentes figuras del Partido Demócrata, incluido el ex presidente Barack Obama y la ex candidata Hillary Clinton. El presidente Trump condenó lo que calificó de ataques atroces y reiteró que la violencia política no tiene lugar en Estados Unidos. Está con nosotros el periodista Orián Brito. Así es, bueno, mucha atención toda esta mañana en el país, a solo dos semanas del proceso electoral de medio término se genera esta situación. Buenas tardes, el presidente Donald Trump condenó hace instantes estos actos de terror y le pidió unidad al país para rechazar estas conductas. agregó que todos los recursos y las agencias de seguridad están disponibles para dar con quién o quiénes están detrás de estos envíos. A las 10 y 10 de la mañana, la cadena CNN tuvo que interrumpir abruptamente su programación por la llegada de un paquete explosivo a su sede de Nueva York. Todo el edificio Time Warner tuvo que ser evacuado. El paquete era el cuarto que se entregaba desde ayer en la tarde, cuando se ubicó el primero en la residencia del magnate George Soros en Nueva York. Esta madrugada, otro paquete sospechoso fue retirado de la residencia del expresidente Barack Obama en Washington, D.C. Horas más tarde, otro dispositivo sospechoso fue retirado de la casa de la familia Clinton en Nueva York. Estos actos, ya calificados como terroristas, encienden las alarmas en el país a tan solo dos semanas de las elecciones de medio término. La excandidata demócrata Hillary Clinton está en Miami para respaldar a los candidatos demócratas. Hoy se refirió al hecho. Estamos bien, gracias a los hombres y mujeres del servicio secreto que interceptaron el paquete que nos fue enviado mucho antes de que llegara a nuestro hogar. Todos los días estamos agradecidos por su servicio y compromiso, y obviamente hoy más que nunca. Pero es un momento preocupante, ¿no? Es un momento de profundas divisiones y tenemos que hacer todo lo posible para unir a nuestro país. El presidente Donald Trump condenó estos actos de terror y garantizó que todos los recursos federales están disponibles para determinar quiénes están detrás de estos envíos. No podemos tolerar estos ataques cobardes y condenó enérgicamente a todos los que eligen la violencia. Estoy agradecido con el servicio secreto, así como con la policía local y federal, por todo lo que hacen diariamente para mantenernos seguros y alentar a las personas de todo el país a elegir la bondad sobre el odio. Las autoridades de Nueva York han reforzado la seguridad en sitios emblemáticos de la ciudad, incluidas la Torre Trump.